Masivo Vamos con el ritmo Cintura no guía al piso Baja y pasa el ritmo Vamos con el ritmo Cintura no guía al piso Baja y pasa el ritmo Y en cuenta como Como para un copa Como para un alpa Para el sangre caliente Masivo No favorece el sol Cintura no se ha doy el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Baja y pasa como para un copa Como para un alpa Bailando caliente Es para ir de frente No favorece el sol Cintura no se ha doy el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Sube la bala y vuelve abajo Pasa la suelta a la cadena Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así Que este pari no tiene fin Así va, brinca la condena Canta la suela Suta esa tela Así que me paso Suena la rumba Buena que hay muchas nenas Mira la escena Mano arriba no a la bella 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 Mano con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el ritmo Mano con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el ritmo No voy a decir Cintura, rodilla, al piso Cintura, rodilla, al piso